Bienvenidos, Dios los bendiga y los libre del COVID-19. Gracias por visitar este su canal. Revelan plan secreto del Reino Unido para intervenir en la política de Venezuela. De acuerdo con la investigación publicada por el portal de Canary, el gobierno británico creó una unidad secreta con el opositor venezolano Juan Guaidó con el objetivo de derrocar al jefe de estado de Venezuela, Nicolás Maduro. Antes de seguir con la información te pido voluntariamente que te suscribas a este tu canal informativo y si ya estás suscrito te invito a que aplaste esta campanita para que se te avise cuando subimos un nuevo video al canal. Ahora sí, sigamos con la noticia. El Reino Unido está hablando con el presidente encargado de Venezuela para sacar del poder a Nicolás Maduro. Se dice que es una unidad secreta, pero si está saliendo a la luz ya no será secreta. Pero lo importante es que no solamente Estados Unidos, Colombia y Brasil están decididos a sacar a Nicolás Maduro del poder sino que también el Reino Unido está decidido a sacar a patadas al líder chavista Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela. Nicolás Maduro está en graves problemas ya que están decididos a sacarlo de Venezuela muy pronto. Vamos a leer aquí esta noticia de buena fuente. De acuerdo a documentos obtenidos en virtud de la Ley de Libertad de Información, el periodista Mac Evoix señala que en los últimos 16 meses el gobierno británico ha respaldado al opositor Juan Guaidó en sus intentos de derrocar al jefe de Estado Nicolás Maduro. La investigación indica que a finales de enero de 2019 la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth FCO de Reino Unido exhortó al Banco de Inglaterra a otorgar a Guaidó acceso a 1.200 millones de libras esterlinas de reservas de oro venezolanas. Aquí estamos leyendo que el Reino Unido le dio 1.200 millones de libras esterlinas de reservas de oro venezolanas al opositor Juan Guaidó. Más los 700 millones de dólares que le dio Donald Trump y otros milloncitos más, Juan Guaidó se ha hecho multimillonario. El líder opositor Juan Guaidó debe usar todo ese dinero para sacar a Nicolás Maduro del poder de Venezuela y también para ayudar a los pobres en Venezuela. Y ahora más con la crisis de COVID-19 ayudar a los más necesitados con todos esos millones de dólares y de libras que le dio el Reino Unido. En que el presidente encargado de Venezuela gastará todos esos millones de dólares debe gastarlo en Venezuela ayudando al pueblo necesitado. A Nicolás Maduro le queda ya poco tiempo allí gobernando en Venezuela ya que estos países están tratando de sacarlo muy pronto. A Maduro ha dado cabello y a todos esos chavistas que están oprimiendo al pueblo de Venezuela. Ya está bueno, en este 2020 Nicolás Maduro se va. Digamos leyendo aquí, en enero de 2020 Guaidó viajó a Londres para reunirse con funcionarios del gobierno del Reino Unido y apuntalar el apoyo internacional por sus esfuerzos incansables para derrocar al gobierno venezolano. Asevera la investigación. Aquí se comprueba que el presidente encargado de Venezuela viajó en enero de 2020 a Londres y allí se reunió con personajes de alto rango para decidir la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela. Guaidó sigue en contacto con el Reino Unido. Están en comunicación. Guaidó no está solo y ahora más que el Reino Unido está decidido a patear a esos chavistas. Nicolás Maduro está temblando. Guaidó es reconocido por más de 50 países como presidente interino del país de Venezuela y lo apoyan con dinero y otras cosas. El líder chavista Nicolás Maduro está en problemas. El Reino Unido irá tras él para entregárselo a Donald Trump. Sigamos leyendo. The Canary revela que en su reciente viaje a Londres, Guaidó sostuvo una reunión con el secretario de Relaciones Exteriores Británico. Dominic Rapp, el ministro para las Américas, Christopher Pinscher, y el director para las Américas, Hugo Schorter. Guaidó se está reuniendo con personas muy importantes del Reino Unido. Todo para que lo ayuden a derrocar al líder chavista. Para tratar el tema de Venezuela. Los documentos obtenidos bajo la Ley de Libertad de Información ofrecen detalles de su visita y revelan la existencia de una unidad especializada dentro de la FCO dedicada a la reconstrucción de Venezuela. Señaló The Canary. Es decir, no solo quieren sacar a Nicolás Maduro de la presidencia, sino que también quieren reconstruir Venezuela. Darles unos cuantos milloncitos de libras y de dólares al presidente encargado para que se encargue de llevar a Venezuela adelante y sacar al pueblo venezolano de la pobreza. Levantar la empresa petrolera PDVSA como antes y seguir negociando con el crudo por todo el mundo. Ya que Venezuela es el líder en reservas de petróleo en el mundo ganándole a Arabia Saudita. Y esto le conviene a todo el mundo. Al Reino Unido, a Estados Unidos y a todos. El petróleo de Venezuela debe llegar a todos los países. Venezuela será otra vez rica. Un presidente que se preocupe por el pueblo de Venezuela y por todo el país. Mientras que Nicolás Maduro, Dado Cabello y otros estarán seguramente en una cárcel de los Estados Unidos. Por todo lo malo que le hicieron al pueblo de Venezuela y por todos sus delitos. Esta es la mejor noticia que hemos recibido de Venezuela. Ya que el Reino Unido está interesado en reconstruir el país de Venezuela y ayudar al pueblo venezolano. Justo lo que necesita el sufriente pueblo de Venezuela. Estos documentos también sugieren que el cambio de régimen en Venezuela. Sigue el procedimiento típico. Los países que más contribuyen durante la fase de desestabilización pueden esperar combatir el botín financiero en la fase de reconstrucción. Este episodio se encuentra dentro de una larga línea de apoyo del Reino Unido a las fuerzas de derecha en América Latina. Señaló el escrito. Hasta aquí las noticias de hoy. Nos vemos en un próximo de encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!